Y que paso chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y en el dia de hoy os traigo un servidor con la modalidad de puentes Aquella modalidad que creo OlimpoCraft y que practicamente murio junto con el servidor Ya que muy poquitos servidores la siguen manteniendo Muy poquitos servidores la contienen Y bueno, también algunos de ellos son ingleses, digamos entre comillas La llaman The Richer y muchas personas no saben que es la misma modalidad Así que por ello en el dia de hoy me he decidido a subir este servidor Estamos en el servidor llamado MC Gamer, ¿no? O Zona Gamer, válido desde la versión 1.8 hasta la versión 1.11x de Minecraft Y vamos a comprobar si contiene el cambio de skin ya que no lo he comprobado Y por lo que veo, no, en este caso no tendríamos la posibilidad de cambiar la skin dentro del servidor Vamos a ver que contiene Le damos clic derecho a la brújula y tenemos Chaos, PvP o Chaos Prison, Factions, Skyblocks, Surrival, Creativo, por aquí por abajo Domination, TNT Wars, Party Games, que ahora mismo está en una fase alfa Ahora nos meteremos porque sinceramente no me he metido No he mirado que hay dentro de Party Games Directamente me he metido en los The Bridges o los puentes Surrival Games, Skywars y The Bridges Como estaréis comprobando hay muchísimas personas dentro de The Bridges Es una modalidad entre comillas famosa dentro de este servidor Como ya he dicho es un servidor no premium Bueno chicos, por aquí habría para seleccionar el kit Para votar y para elegir un tipo de equipo Vamos a darle a Random Team No, me dice que ya estoy en un equipo Bueno chicos, no me deja Aquí estaremos dentro del selector del kit Los distintos kits que hay dentro del servidor Pero no sé, vale, me he elegido el equipo azul directamente Pero no sé cómo se elige el mapa A lo mejor dije, ah vale, va a ir a bote Estoy ciego, vale Ponemos para rebote y tenemos el mapa de Summit Cliffs, Winter y Skylands Vamos a votar por Skylands Porque me suena ese mapa No sé por qué, a lo mejor es simplemente el nombre Pero me suena mucho No sé cuántas personas necesitamos estar Para empezar la partida Pero, bueno, no estamos muchas Estamos 12 personas Aunque haya muchísima gente en el servidor Tened en cuenta Bueno, tened en cuenta que es un servidor muy grande Muy conocido, hay muchísima gente Entonces está repartida esa gente O sea, personas Por toda la modalidad dentro del servidor Que no sé focalizar hoy Por toda la modalidad dentro del servidor Vale chicos, pues como veo que no empieza la partida Me voy a salir porque, bueno, igualmente Habéis podido comprobar que funciona perfectamente Y que hay bastantes personas dentro Vamos a comprobar el Party Games Vale, directamente Ya sé por qué no me había metido Porque no funciona Así que bueno Prácticamente ya habríamos acabado la review de este servidor Si dais like, comentáis, compartís Se agaíce Y nos vemos en la próxima review Que no se te olvide de compartir Chau Jeje Chau